Ya vimos que delegar es súper importante para ser más productivos, para crecer como personas, como empresas. Así que hoy vamos a ver cómo delegar los tipos de delegación y cuál es la que deberías aplicar. Así que acompáñame. Emprededores en el mundo digital 475. Hola, hola. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea, pues, la consoliden un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos contenido de calidad. Y hoy, viernes, un viernes más, viernes 17 de julio, cómo pasa el tiempo. Y hoy vamos a hablar y vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que están en estos retos de delegar. Están creciendo, sus empresas están creciendo y necesitan, pues ya no se dan abasto, necesitan delegar a otras personas, ¿no es cierto? Y vamos a ver cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que no deberíamos hacer, la clasificación de ellas y cómo al final vamos a tener un resultado mucho más efectivo. Vamos a seguir creciendo en esta victoria privada. Recordar que esto que estamos haciendo es seguimiento a este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que es genial. A mí en particular este libro me apasiona y estamos sacando esta serie de detalles puntuales en estos viernes, hablando justamente de estos 7 hábitos. Y hoy en lo particular es el delegar. De hecho, ya habíamos hablado el viernes anterior, para aquellas personas que de pronto no lo saben, vamos a dejar en las notas del programa, de que justamente cómo hace que tú cuando delegas, aumentas esta unidad de tiempo, la incrementas en más resultados. Obtienes muchos más resultados aplicando la misma unidad porque delegas, y habíamos hablado que puede ser la delegación en personas o en aplicaciones también, ¿por qué no? Pero claro, no sé, antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online. Y hoy estamos en particular con el curso de las energías vitales, en el cual vamos a poder revisar cómo equilibrar. Es súper importante equilibrarnos como seres humanos, cómo mantener estas energías a flote, cómo no dejarnos de pronto agobiar, estresar y mantenernos bien. Sacar nuestra fuente interior, ese equilibrio, esa fuerza poderosa que todos tenemos. Y pues esto nos va a ayudar justamente en el día a día, como seres humanos, como emprendedores y como miembros de esta maravillosa comunidad a la cual pertenecemos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, como ya les había comentado. Ya habíamos hablado sobre qué es importante delegar, va a quedar en las notas del programa, el enlace al episodio del día del otro viernes. Y ahora vamos a hablar sobre los tipos de delegación. Y hay dos tipos, ¿sí? En general, el tipo de delegación en recaderos y el de encargados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el primero es el que comúnmente todos hacemos, ¿sí? El que la mayoría se dedica a hacerlo, el de recaderos es el que, pues, siempre estamos diciendo, bueno, haz esto, haz lo otro, dame haciendo tal cosa. O sea, y bueno, aquí en particular hasta nos critican a veces aquí en Ecuador, decimos, dame haciendo, ¿no? Y avísame cuando esté hecho. En todo caso, estas expresiones, quiere decir que estamos delegando en manera de recargo. O sea, dame haciendo, haz esto o voy a revisar aquello ya cuando estés listo, avísame. Y en lo particular, el contexto es que nosotros seguimos enfocándonos en que nosotros somos los productores, los que estamos a cargo, seguimos responsables de la actividad. Y solo delegamos puntualmente por un recado. Por eso se llama el tema de recaderos. Cuando decimos puntualmente a la persona incluso cómo lo haga, nos enfocamos en el cómo lo tiene que hacer, hazlo así, 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 asado. Y estamos incluso hasta supervisando de manera que la otra persona está limitada a que de pronto pueda desarrollar su ingenio creativo, pueda ser mejor que nosotros. Y que la responsabilidad no cae en esa persona, sino seguramente sigue cayendo en nosotros que estamos queriendo delegar. Y esto no es para nada efectivo. Pues siempre vamos a estar ahí vigilando, revisando que las cosas se hagan, ¿no es cierto? Y en lo particular, por ejemplo, habrán casos que cuando tú, por ejemplo, estás pasando o estás contactando a algún pasante, pues que le digas, ¿no? Como no tiene experiencia, pues tienes que hacer así, en este alineamiento, para conseguir los resultados. Pero cuando ya en realidad quieres que esta o que la persona que te va a ayudar realmente se haga cargo de aquello, deberíamos ver que lo que realmente deberíamos aplicar es otro tipo de delegación, que es la delegación en el cargados, ¿no es cierto? Porque, claro, realmente, haciéndonos la pregunta, ¿cuánto mismo vamos a generar, vamos realmente a desconectarnos de esta actividad o vamos a estar pendientes de que la persona ya terminó, de estar de pronto siguiéndole en el proceso, que si haga no haga bien? Bueno, claro que si estamos delegando y es la primera vez, habrá un proceso, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver que se consigue con el otro tipo de delegación, que es el delegación de encargados. Esta va a ser muchísimo más efectiva. Esta es la que deberíamos aplicar. ¿Y en qué consiste? Bueno, primero, está basado en un paradigma, es decir, cambiar la manera de pensar, la apreciación de lo que habíamos visto en anteriores viernes, ¿no es cierto? Sobre la autoconciencia, sobre la imaginación, la conciencia moral y la voluntad libre de los demás. Todo esto de los demás. Dejar que esta persona sea autoconsciente de lo que está haciendo, ¿sí? Ya vamos a ver qué objetivos debe tomar en cuenta al inicio, que nosotros estamos queriendo que haga. Y, pues, es súper importante. La imaginación. Esta persona posiblemente puede llegar a hacer las cosas muchísimo más rápidas, mejores, de otra forma que nosotros no lo habíamos visto. Por eso decimos, ¿no es cierto? La autoconciencia, la conciencia moral, la voluntad de hacerlo. Que esta persona, es un tema mucho más trascendente, ¿no? Le decimos que esta persona sea libre, sea consciente, genere su voluntad para generar esta actividad o esta serie de actividades que le hemos planteado, ¿no es cierto? Entonces, aquí permitimos que los delegados o las personas que están recibiendo estas nuevas asignaciones sean responsables de sus objetivos, de sus resultados, ¿no es cierto? Incluso ellos van a tener la posibilidad de escoger sus propios métodos. Puede ser que nosotros le digamos, y aquí es algo de las, ya vamos a hablar, que hay que definir cinco directrices muy claras. Pero, claro, cuando esta persona tiene la capacidad de escoger sus propios métodos, de saber que esta persona lo que tiene es que encontrar un resultado, pues, le damos justamente esa imaginación para que pueda hacer cualquier otra cosa. Siempre, claro, siempre y cuando esté sumamente clara esta comprensión y que haya un compromiso mutuo. Es decir, que esta persona realmente lo quiera hacer, esté incapacitada para hacerlo. Ahora, identifiquemos cuáles son estas cinco directrices para que esta persona pueda dar los mejores resultados. Antes de nada, antes de hablar de estas directrices, deberíamos decir que sí debemos dedicar tiempo. Debemos estar enfocados, y esto es vital, muchísimo en el qué y no en el cómo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tiene que conseguir al final? Es decir, ¿qué es el resultado? ¿Sí? Y el cómo sería cómo llego a ese resultado. Entonces, lo que no podemos hacer es enfocarnos en el qué, perdón, en el cómo, es decir, cómo va a ser tal cosa. ¿Qué método? Y estamos diciendo que no es necesario que introduzca nuestros nuevos métodos, ¿sí? Para ello sí que debemos dedicarle tiempo, es decir, hacer una buena capacitación, una buena inducción, contarle todo el entorno, contarle un poco la historia incluso, qué ha pasado, por qué hemos llegado hasta aquí, y cuáles son sobre todo los objetivos finales que deseamos, qué es los resultados que deseamos de esta persona. Porque nosotros, si antes lo veníamos haciendo, le decimos, mira, esto lo venía haciendo así, hemos conseguido estos objetivos, estos resultados, estas metas, estos logros, y ahora yo me voy a dedicar a esto. Entonces, necesito que tú sigas manteniendo esta parte, mientras yo me dedico a otras actividades más de liderazgo, de crear, no sé si estamos hablando de empresas, de crear nuevos clientes, nuevos horizontes, crear nuevos productos, o mejorar comunicaciones de marketing, en fin, qué sé yo. Todo esto será importante definir a esta persona o decirle para que esta persona lo visualice, lo vea, ¿sí? Y que está incluso, es importante pedirle que haga un enunciado comentando qué es el propósito que ella tiene en esta compañía, si está entrando a nuestra empresa, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser ese objetivo? Si ella también lo visualiza, va, es, justamente se recuerdan cuando habíamos hablado de la visión, es la primera creación, que las cosas se crean dos veces, primero en nuestra mente y luego cuando las ejecutamos. Lo mismo sería en este caso que esta persona que está siendo delegada vea lo que nosotros pues estamos queriendo que ella consiga, cuáles son los resultados que consiga. Y entonces, claro, estas directrices son las, donde les señalamos las rutas potenciales para el fracaso. Esto también es importante decir, mira, yo bajo mi experiencia puedo decir que estas cosas no las hagas porque te va a salir mal, porque yo ya la he vivido, yo la he pasado y a mí me ha funcionado de pronto de esta forma. Entonces, por eso, y sin el tema de decir que sí y que no, solo mencionar las que no te han funcionado, las posibles rutas potenciales al fracaso, las que no hay que hacer. Sí, entonces aquí esto es súper importante, al momento de llegar a decir las cosas que no debe hacer, porque obviamente por nuestra experiencia sabemos que no va a funcionar. Pero no necesariamente decirles a los delegados que así tienes que hacer, de esta forma, ¿no? Sino lineamientos como estandarizaciones de decir, por aquí no, pero tienes todo este camino de diferentes formas que ya depende como tú lo hagas, pero no por aquí. Porque está comprobado que no funciona. Entonces, esto por un lado, ¿sí? El tema de las, primero, los objetivos claros, ya habíamos hablado. Y bueno, que no definí primero las cinco directrices. Primero serían objetivos claros, sumamente claros. Primero, los objetivos claros. Luego, las directrices, es decir, por dónde tiene que ir. Luego, los recursos que vamos a ocupar. Y para finalizar, este, el tema de la rendición de cuentas y las consecuencias que vendría por las, los resultados de pronto no conseguidos o sí conseguidos, ¿no es cierto? Entonces, claro, ya habíamos hablado por un lado el tema de los objetivos claros. Es sumamente tener claro a qué resultado quiero llegar, cuáles son esos objetivos que yo quiero conseguir, ¿sí? Y no enfocados en el qué ni en el cómo. Luego, las directrices, es decir, decirle qué no hacer y por dónde podría ir. No definirle el detalle, porque estamos cortando ahí justamente la creatividad, la conciencia. Recursos, pues, ¿qué recursos puede contar? Puede ser recursos humanos, puede decir que esta persona, si es que estamos, diría, somos una empresa más grande y estamos contratando a un líder de un área en particular. ¿Qué gente va a estar a su cargo? ¿Qué presupuesto económico puede contar? ¿Qué puede solicitar? ¿Qué recursos técnicos? Y, por ejemplo, aquí hablando de software, hardware, en fin, qué sé yo, y temas organizacionales para cumplir esos objetivos. Esto es súper importante tomarlo en cuenta. Y la otra es la rendición de cuentas. Y la penúltima, porque la última sería la consecuencia. Y dentro de la rendición de cuentas, esto es súper importante, hablar desde el inicio que, si esos son los objetivos, si tú ya tienes las directrices, ya sabes los recursos, cómo yo voy a evaluarte al final, ¿no es cierto? ¿Cómo y cuándo? ¿Cuándo te voy a evaluar, sí? Para saber que efectivamente se estén cumpliendo estos resultados. Esto resulta realmente súper importante decirlo al inicio y decir que va a haber un seguimiento. Porque, si no, claro, sí, es como que lo que habíamos dicho, si algo no se mide, es muy difícil que pueda mejorar. Así que el objetivo es pensar que, mira, esto vamos a evaluar y tomando en cuenta que es para conseguir que puedas crecer como en tu nueva área, en tu nuevo desempeño que estás haciendo. Y las consecuencias, por supuesto que sí es importante comentarlas, que serían aquellas recompensas que yo puedo dar. Igual pueden ser recompensas económicas, psicológicas, por ejemplo, económicas, que le aumento el sueldo o que le doy un bono o que le doy o le regalo algo. Aquí psicológicas va mucho en que de pronto, no sé si estoy hablando con una madre de familia y ella, pues, tiene sus hijos, hacer algo por sus hijos. Qué sé yo, aquí va muchísimo también en que la persona que está a cargo de esta delegación sepa que es también sus anhelos, sus esperanzas, sus dolores de las personas que están bajo su cargo, ¿no es cierto? E incluso diferentes asignaciones puedes cambiarle de área o darle nuevos retos, decir, mira, ya has conseguido esto, estoy realmente muy orgulloso, hemos avanzado, te veo en la capacidad que puedes hacer esto. Y, justamente, si está alineado con que esta persona también está en el afán de crecer, resultaría súper interesante, pues, fijar justamente que estas nuevas asignaciones o el resultado natural de la fijación, porque esta persona está alineada a la visión general de la empresa. Así que, bueno, esto en forma general. Así que, hasta aquí el programa de hoy. Recordar, y pues, para todas las personas que quieran hacerlo, plantearse. Si están en esta fase de expansión, ¿han aplicado la delegación de recaderos o de encargados? Si no han hecho la de encargados, la invitación a tomarse un espacio en la locura de estar haciendo tantas cosas, pues, tomarse un espacio y decir, ¿qué puedo delegar? Y, ¿a qué persona podría hacerlo? Si tengo esa persona, pues, definir estas cinco directrices que habíamos hablado. Por un lado, el objetivo de los resultados sumamente claros, las directrices que debe tomar, los recursos que puede utilizar, ¿no es cierto? ¿Cómo debo yo pedirle cuentas, rendirle cuentas y después cuáles serían las consecuencias, ¿no es cierto? Luego de evaluar a esta persona. Así que, realmente, tomar mucho en cuenta, esto ayuda. Tomar en cuenta que esto, el tema de la delegación, va a ayudar a que tu empresa crezca. Esto hay que tomar en cuenta, incluso con un tema de que habíamos hablado igual en el episodio del podcast sobre el costo de oportunidad, que también lo voy a poner en las notas del programa, porque ayuda muchísimo a que tu costo de oportunidad como empresa crezca, sea muchísimo mejor. Y esto fue uno de los webinars que dimos en la Cámara de Comercio de Quito, que también les voy a dejar enlazado para aquellas personas que quieran revisar. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Por suscribirse a los cursos y porque ya saben, porque si ustedes del otro lado, esto no existiría. Recuerden ya, es viernes a descansar, a desconectar, a compartir con sus familias, a hacer otras actividades, para volver recargados nuevamente el día lunes con otro segmento de emprendimiento. Aquí en el video podcast de Emprendedores en el Mundo Digital. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.